¡Hola niños! Y bienvenidos sean a una nueva clase de tecnología. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el escritorio de mi computadora. El escritorio de la computadora va a ser aquel lugar en donde nosotros podremos personalizar la apariencia de nuestro equipo, colocar un fondo de pantalla y colocar los íconos de los programas que más utilicemos. El escritorio es lo que están observando en este momento. El escritorio que voy a explicar es para computadoras PC. Si alguno de ustedes tiene otro sistema operativo, es un poco distinto. Veamos lo siguiente. A cada uno de estos dibujitos que aparece acá se le va a llamar íconos. Los íconos me sirven para poder colocar de forma ordenada los accesos de los programas que yo más utilizo en mi computadora. Podemos colocarles el tamaño que nosotros querramos, así como también podemos colocarlos en el orden en el que nosotros querramos. Lo que aparece debajo es la barra de tareas. En la barra de tareas nosotros podemos observar del lado derecho la hora, la fecha, el idioma, el volumen, el acceso a internet y otros programas en específicos. Y del lado izquierdo nos aparecen los programas que estemos usando en nuestra computadora en este preciso momento. Una lupa para poder buscar información dentro de nuestra computadora o algún programa. Y el botón inicio, con el cual nosotros lanzamos el menú inicio, que es donde se encuentran todos los programas que tiene nuestra computadora instalados. Lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Vamos a crear una carpeta nueva. Para lo que necesito, es que ustedes utilicen de forma correcta su mouse. Así que recuerden, el mouse tiene dos botones. El clic derecho y el clic izquierdo. Cada uno de estos botones debe de tocarse con un dedo diferente. El clic derecho con el dedo del medio. Y el clic izquierdo con el dedo índice. Muy bien. Vamos a crear una carpeta nueva. Para eso, necesito que presionen clic derecho en el escritorio de su computadora. Y luego nos vamos a nuevo. Y presionamos en donde se encuentra el dibujito de la carpeta. Muy bien. Acá ya nos apareció nuestra carpeta nueva. Se parece a un folder de color amarillo, como el que ustedes utilizaban en el colegio para guardar todos sus trabajos y dibujos. Necesito que con ayuda de sus padres, le coloquen a esta carpeta como nombre, su primer nombre y su primer apellido. Yo voy a colocar, Profe Miguel Leal. Pero ustedes deben de colocar su primer nombre y su primer apellido con ayuda de sus padres. Luego de crear su carpeta, vamos a personalizarla. Personalizarla quiere decir que vamos a cambiar, en lugar de este folder de color amarillo, le vamos a colocar otra forma. Eso es muy sencillo. Lo primero que debemos de hacer es llevar la flechita y colocarla sobre la carpeta. Y presionamos clic derecho sobre ella. Luego nos vamos hasta abajo. Y damos clic en donde dice propiedades. Y nos aparece este menú. Muy bien. Ahora necesito que presionen el botón personalizar. Vean muy bien niños, que botones son los que yo estoy presionando, para que ustedes vayan presionando los mismos sin necesidad de leer. Luego, bajamos y presionamos este botón. Y nos aparecen todos los iconos que podemos colocarle a nuestra carpeta. Yo voy a elegir un teléfono celular. Ahora presiono este botón, que se encuentra de color azulito. Y luego este botón, que se encuentra en la parte de abajo. Y listo. Vean como mi carpeta ahora es un teléfono celular. Muy bien. Si yo abro entonces mi carpeta, tengo un cuadro de color blanco. Es decir, el espacio de mi carpeta es este. Y por el momento, está vacío. Las carpetas me sirven para organizar y clasificar información dentro de mi computadora. Ahora que tú ya creaste esta carpeta, necesito que con ayuda de tus padres me tomes una fotografía de la carpeta. Y de el nuevo icono que tú le colocaste. Esa fotografía o captura de pantalla la van a adjuntar a la plataforma Classroom. Para realizar esto tenemos toda la semana. Porque necesito que practiquen una y otra vez cómo crear carpetas. Ya que la próxima semana en Meet vamos a realizar lo mismo. Pero ustedes deben de tratar de hacerlo solitos sin ayuda de sus padres. Así que por favor, practica en los dos periodos del curso esta semana cómo crear carpetas y cómo personalizarlas. Eso ha sido todo niños. No olviden colocar la palabra presente en la publicación en Classroom. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en Meet.